Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de mes Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Ninguna de habla como baila Ninguna de la disco te alcanza Touch of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Love of the bed, every time that it goes down I feel the love, why I don't need no closure You feelin' down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Would you come let me hold ya Love of the bed, every time that it goes down I feel the love, why I don't need no closure You feelin' down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza No, no, no Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No hay hablar como baila, ninguna en la disco te alcanza No, no, eh Mami, de la pena quiero curarte Un show de tequila con un baile Un beso en lo oscuro quiero robarte No tengo que ver, solo sentir tu parte No te preocupes por lo que yo gasto Yo no soy como tu último gasto Tú pides, déjala timidez, yeah Dame, dame, dame tu sonrisa Me tenía que erizar, me fue la prisa All night long, guayando el Mahoma Oh, my baby, tú me la co-oh, no You drive me to your place I move with your D-D-Mambis I move to your D-D-Mambis Oh, my baby, tú me la co-oh, no You drive me to your place I move with your D-D-Mambis I move to your D-D-Mambis Este deseo no lo puedo negar De mirar tus labios no puedo parar Rebusando nuestro cuerpo Sudando como en el desierto, yeah Sabemos que la gente está de más Pero si lo pides eso puede cambiar En solo un momento Si tú quieres puedo estar adentro Mami, es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza Na-na-na Es que tú me encantas A ti yo te rezo, mi santa Una y habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no No, no, no